Música Dámelo todito en vida, dámelo todito en vida Dámelo todito en vida, dámelo todito en vida Música Después que yo muera nada puedes hacer por mi Ahora que estoy vivo dame todo lo que te pedí Después que yo muera nada puedes hacer por mi Ahora que estoy vivo dame todo lo que te pedí Música Dito, después de muerto no, tan bueno que era ese hombre Después de muerto no, nunca le hacía daño a nadie Después de muerto no Dámelo todito en vida, dámelo todito en vida Dámelo todito en vida, dámelo todito en vida Porque como dijo chiquitín, y si no arranca el lona Como dijo chiquitín, y si no arranca el lona Dámelo todito en vida, dámelo todito en vida Déjame vacilar mija, déjame vacilar de ver que estoy vivo, no seas egoísta Dámelo todito en vida, dámelo todito en vida Pa' después ponerte a gritar, no se lo lleven y casarte a la semana Dámelo todito en vida, dámelo todito en vida Lo que vayas a gastar en poder mami, adelántamelo en ron Dámelo todito en vida, dámelo todito en vida Dámelo todito en vida, dámelo todito en vida Dámelo todito en vida, dámelo todito en vida Nueve rosarios de noche, no quiero ni dieciocho Dámelo todito en vida, dámelo todito en vida Un ataúd todo en bronce, me lo mismo de madera Dámelo todito en vida, dámelo todito en vida Un monumento en el parque, pa' que, pa' que lo usen las palomas Dámelo todito en vida, dámelo todito en vida